En nombre del Club de Innovación Acuícola, les saludamos muy cordialmente y con mucho gusto les invitamos a nuestra Inacua 2023. Así es Adolfo, entre el 26 y el 28 de septiembre se llevará a efecto la segunda versión de nuestra Conferencia Internacional de Innovación en Acuicultura, aquí en esta hermosa ciudad que es Puerto Varas. En un entorno maravilloso de naturaleza y cultura, Inacua tendrá lugar en forma presencial y online, reuniendo a grandes exponentes internacionales y chilenos. Y muy importante destacar que Inacua convocará también la formación de la Alianza Internacional de Innovación en Acuicultura. Agéndalo, 26 al 28 de septiembre, Inacua 2023 en Puerto Varas, en Chile. ¡Te esperamos! Y pronto estaremos informando más sobre este evento. ¡Chao!